Foto digital, calle Brigadier Lobato, número 4B, Colonia Centro, Sacapoax, La Puebla, teléfonos 233-121-8301 y si nos quieres contactar digitalmente por medio del correo electrónico fotodigital50 arroba gmail.com Vamos con los siguientes servicios, laboratorio fotográfico, digital y análogo, fotos oficiales, fotos urgentes, artículos fotográficos, ampliaciones y bastidores, retoque digital, fotografía publicitaria, fotografía para eventos y fotografía escolar Recuerda si requieres de precio, atención y calidad, foto digital